Profesionales con valores, Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente, respondiendo a las exigencias del mundo globalizado y las nuevas tendencias de calidad en la educación, renueva su imagen institucional, la cual se basa en proyectar elementos de simplicidad, frescura e innovación que le permitan competir y posicionarse como la única universidad acreditada en la zona oriental, dirigida a un público exigente que busca la calidad en sus estudios superiores. El logo cuenta con siglas en azul marino que denota seriedad, solidez y el compromiso de la institución. El nombre de la universidad va en dorado, reflejando así perfección, honra y calidad. El escudo es un signo gráfico utilizado como un elemento de identidad, de posesionamiento y reconocimiento. El escudo de la Universidad de Oriente está representado así. Número 1. La llama. Significa la pasión a nuestra profesión, ese empeño por ser los mejores. Número 2. El libro. Significa el hambre de aprendizaje, denota sabiduría. Número 3. El mapa. Nuestro país y la cuna donde nació la Univo, donde se forjan profesionales capaces de desempeñarse a nivel regional como internacional. Número 3. El mapa. 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 Número 4. 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 El mapa. Gracias.